... Bueno, vamos a compartir este video que nos llega desde la ciudad de Lambaré, frente al juzgado que está allí sobre la avenida Perú. Vamos a compartir ya las imágenes, porque hay un grupo de manifestantes, tengo entendido que son funcionarios, estos son a favor, Andy, están en contra de Armando Gómez y se manifiestan, están realizando una especie de marcha, una movilización y en este caso, bueno, ustedes saben que ellos insisten con el pago de sus saberes, da la impresión de que están haciendo un recorrido, esto es frente mismo al juzgado y hoy tiene que presentarse a declarar ante la fiscal del caso, Armando Gómez, intendente todavía de Lambaré y también él es el exadministrador Roberto Paredes. Ambos se tienen que presentar a declarar y ustedes recuerdan que la orden de detención en realidad es simplemente para que se presenten a declarar. Puede que luego de la indagatoria se levante esta orden de detención, a no ser que la fiscal disponga otra cuestión y solicita alguna medida o algún pedido de prisión y eso se vaya posteriormente al juzgado. Bueno,